He creado un canal secundario en el cual estaré compartiendo nuevo material cada semana. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a Documentales y Más. Abajo en la descripción de este video te dejaré un enlace directo. Comencemos. Hace unas semanas compartí el inquietante caso de Carlos Neym. Algo acaba de aparecer en mi ventana. 4.43 Retomando las historias que Carlos ha compartido desde el último video en mi canal, el caso se vuelve aún más perturbador. Prepárate, porque a través de los siguientes minutos revelaremos nuevos detalles. Decafete. Carlos regresaba nuevamente a casa después de siete días de estar fuera. De vuelta en casa. Algunos me sugirieron llamar a un sacerdote. Lo estamos esperando. No vamos a subir hasta que esta casa sea bendecida. El padre llegará en unos 40 minutos. No vamos a subir hasta que esta casa sea bendecida. Espíritu Santo y Espíritu Santo. Amén. Platiqué con el padre y no me dio buenas noticias. Al principio no sabía si contarle al padre o no, pero le terminé diciendo todo. Me dijo que cuando entró a la casa no sintió una mala energía, que sintió un hogar cálido y formado de unión y amor. Pero que al final, que por todo lo que me ha estado pasando, él cree que fui marcado por alguna iglesia o culto satánico. Me cuesta trabajo entender esto. Me dijo que probablemente tuve contacto con algún grupo. Estos grupos se dedican a muchas cosas, algunos de ellos a la industria farmacéutica o aérea. He estado dándole vueltas y creo que sí tuve ese contacto. En 2016 me hospedé en un hotel en Las Vegas de nombre SLS. Después me fui a Indio, California. En 2016 me fui a Indio, California. Quizá es algo de mi imaginación y paranoia. Nunca he creído en estas cosas. Trato de darle una explicación a lo que me dijo el padre. Chau. ¡Suscríbete! Hasta aquí concluían las historias de la categoría Cosas Raras 3, pero hace apenas aproximadamente 14 horas que Carlos ha actualizado sus historias. Enseguida serás testigo de aquellas. ¡No! Esta ha sido la última historia de Carlos. Hasta el momento se desconoce quién está detrás de todo esto. Aunque algunos entre la audiencia, tomando como referencia algunos puntos de las historias, sospechan que efectivamente pudiera tratarse de alguna secta satánica. Incluso algunos lo relacionan con el misterioso perfil de Facebook que hace unos días compartía en mi canal. ¿Algún mensaje oculto? Dime, ¿cuál es tu hipótesis al respecto? De momento, estaré al pendiente de las nuevas historias y, por supuesto, serán compartidas de inmediato. De igual forma, y si tienes más datos que pudieran ayudar a esclarecer el caso, házmelos llegar a través de mi Facebook, Instagram o Twitter, arroba elmundodecabeza. O si lo prefieres, justo la dirección que aparece en pantalla, elbuzondecabeza.gmail.com. Estaré muy al pendiente de sus mensajes. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches. Buenas noches.